Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos. Hola, hola a todos. Voy a esperar unos minutitos para que se vayan conectando, pero les quiero dar la bienvenida. Bienvenidos a un nuevo año. Ay, cómo, cómo ha pasado este año, ¿verdad? A ver, aquí ya. Dios te bendiga, hermana Sandra. ¿Cómo está? Nomás estoy esperando unos minutitos para que se vayan conectando. Como pueden ver, hoy estoy solita. Pues no sola, estoy con ustedes, pero pues mi esposo tuvo que atender a una junta de parte de nuestra iglesia. Así que nomás soy yo por hoy. Dios le bendiga, hermana Ana. Hola, abuelita. Dios les bendiga. Gracias por estarse conectando. Dios le bendiga, hermano Lázaro. Como digo, hoy estoy solita, pero estoy con ustedes y gracias a Dios por un nuevo año. Yo creo que el año pasado pues fue algo inesperado, pero aquí estamos, gracias a Dios, en el 2021. Wow, no lo puedo creer. Me acuerdo que cuando yo era una niña, siempre yo decía, para el año 2010, vamos a tener carros voladores, carros que están volando en el aire. Y pues todavía no hemos llegado allí. Ya estamos al 2021, pero gracias, gracias a Dios por su misericordia y por su amor hacia nosotros. Hoy no voy a empezar con canto. Voy a ir directamente a la palabra y para que se vayan abriendo sus Biblias, perdón, al 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 7. Y vamos a leer los versos 18 al 29. Así que váyanse ahí abriendo sus Biblias a esa porción de la Biblia. Como hemos estado ahora, pues ahora es un nuevo año. Siempre es un año de metas, un año de que siempre tenemos nuevas expectativas. Y nuestra iglesia, como iglesia, nuestro lema es el Salmos 60, capítulo 60, versículo 12, que dice, En Dios haremos proezas y él hoyará a nuestros enemigos. Y eso es bien, es un versículo wow, de impacto, de, it's powerful. Es un versículo muy poderoso porque yo creo que este año tenemos que declarar victoria. Tenemos que, con todas las cosas que han estado pasando, ahora apenas empezamos el año y ya, otra vez. Como que el año empezó en un pie no tan derecho. Digo, en términos de lo que está pasando aquí en el país, en los Estados Unidos, estamos orando por todas las personas. Estamos orando por nuestro país, por las personas que están dentro de nuestro país. Y pues, como comunidad cristiana deberíamos de estar allí nosotros en oración y ahora en ayuno que ya vamos a comenzar pronto. Así que este tema, el tema que traigo hoy, se llama, Pero yo y mi casa seremos firmes delante de Dios. Y está basado en Segunda de Samuel 7, versículo 26. Vamos a comenzar desde el 10 y 8, así que vamos a leer, empezar a leer. Dice así. Entonces el rey David entró y se sentó delante del señor y oró. ¿Quién soy yo, oh señor soberano, que es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, señor soberano, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. Ahora, ¿tratas a todos de esta manera, oh señor soberano? ¿Qué más puedo decirte? Tú sabes cómo es realmente tu siervo, señor. Debido a tu promesa y según tu voluntad, hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer a tu siervo. ¡Qué grande eres, oh señor soberano! No hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Tú te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones y a los dioses que le impidieron el paso. Hiciste de Israel tu pueblo para siempre y tú, oh señor, llegaste a ser su Dios. Y ahora, oh señor Dios, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Confírmalo como una promesa que durará para siempre. Que tu nombre sea honrado para siempre. De modo que todos digan, el Señor de los ejércitos celestiales es Dios sobre Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Oh señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, yo me he atrevido a levarte esta oración porque le revelaste todo esto a tu siervo con las siguientes palabras. Construiré una casa para ti, una destina de reyes, pues tú eres Dios, oh señor soberano. Tus palabras son verdad y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Ahora que te complazca bendecir a la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti. Has hablado y cuando concedes una bendición a tu siervo, oh señor soberano, eres una bendición eterna. Amén. Es una bendición eterna. Vamos a cerrar nuestros ojos rapidito para hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias por estar aquí hoy. Gracias, señor, por todas tus bendiciones, señor. Tú has sido bueno con nosotros. Y te damos muchas gracias, señor, por permitirnos llegar al año 2021. Pido, señor, que tú bendigas a cada persona que se está conectando hoy en esta noche, señor. Que tú seas con él o ella y que tú, señor, abra sus oídos y su entendimiento para que ellos escuchen esta palabra que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Como les estaba diciendo, este tema que lo llamé, pero yo y mi casa seremos firme delante de Dios, lo basé en Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 26. Lo voy a leer esa parte otra vez. Que tu nombre sea honrado para siempre, de modo que todos digan, el Señor de los ejércitos celestiales es Dios sobre Israel. Que la casa de tu siervo, David, permanezca delante de ti para siempre. No es casualidad de que nuestro lema de, el lema que estamos teniendo como iglesia, que es el Salmos 60, 12. No es casualidad de que tengamos ese, ese versículo, ese versículo como nuestro lema. No es casualidad. Estaba buscando la palabra proezas porque yo no me, no estoy muy familiarizada con esa palabra. Entonces la busqué y dije, ¿qué significa esa palabra? Porque yo no sé, yo no sé lo que, lo sé, lo que significa. Y en el diccionario, diccionario, perdón, mis palabras, dice que significa acción de gran esfuerzo y valor. Como dije al principio, con todo lo que ha estado pasando a nuestro alrededor, es importante ahorita, en este momento, que nosotros recordemos quiénes somos y para qué fuimos hechos. Es increíble las noticias. Si han estado siguiendo las noticias, todo lo que ha estado pasando en nuestro Capitolio aquí en los Estados Unidos. Y no quiero hablar más bien de eso, pero yo creo que esta es la hora de que nosotros como cristianos estemos firmes y sigamos adelante. En este, en estos versículos que leímos en segunda de Samuel, estamos viendo que, que Dios, David está hablando, pues al principio, si leen lo anterior, David y Natanael, Nathan, no es Natanael, es Natán, creo. Pero ellos están hablando, están, perdón, estoy un poco nerviosa. Pero ellos están, ellos estaban hablando y en estos versículos que leímos, David está acudiendo a Dios. David está orando a Dios y le está dando gracias por, por todo lo que, lo que Dios había hecho. Y me gusta que su énfasis es en la familia o, porque Dios ya le había prometido que uno de sus descendientes iba a construir el templo que David tenía un deseo en su corazón para construir para Dios, para que abarcara el arca, el arca de Jehová. Y, pues, David, claro que siempre, nosotros siempre sabemos, él es un gran hombre. Nosotros siempre, cuando leemos los Salmos, nos quedamos asombrados de él, nos quedamos asombrados de su valentía, de ese valor, porque él, pues, enfrentó muchas batallas físicamente, tanto como espirituales. Y cuando nosotros leemos los Salmos, realmente nosotros podemos hacer click. Ay, sí, yo entiendo lo que él estaba pasando. Aunque realmente los tiempos son diferentes, pero cuando nosotros leemos los Salmos, podemos conectarnos con él y con sus sentimientos. Pero la historia de su pelea, la pelea más grande, pero más bien es una derrota, es la historia con Goliath. Esa es, obviamente, una de las historias más reconocidas. Y, pues, en esa historia, como es bien joven, siempre nosotros nos asombramos, wow, pues, David, qué valiente fue para enfrentarse a una persona bien alta, bien grande. Y él siendo, pues, alguien del campo que vino a Goliath y, pues, que se enfrentó a él y lo derrotó, ¿no? Obviamente no por sus fuerzas, pero él, él tuvo esa valentía en ese momento para poder, para poder decirle a Goliath, ¿quién eres tú? Y, pues, obviamente, así lo siento yo. Pero si no fuera porque David estaba constantemente en comunión con Dios, que constantemente él estaba adorando, constantemente él estaba orando a Dios y meditando en él cuando él estaba en el campo. No, yo no creo que hubiera sido tan valiente como, como lo fue en esa historia. Yo creo que si él no hubiera estado en esa comunión con Dios, se hubiera detenido esa bendición que Dios tenía ya preparado para él. Y en muchas, muchas situaciones nosotros también deseamos ser valientes, también deseamos salir adelante cuando estamos pasando por situaciones o queremos vencer lo que estamos enfrentando o lo que nos está atormentando. Y, pues, en, en mi caso, siempre me pasa que, que yo no me siento capaz, yo no me siento que puedo hacer varias cosas o, por ejemplo, en, por ejemplo, hacer esto. Siempre, siempre, no me siento yo capaz para, para poder hacerlo. Y en veces, en vez de luchar y tratar de esforzarme, yo misma me detengo, yo misma pongo una pared y prefiero no hacer nada, prefiero mejor guardar mi distancia y me cierro yo misma. Y en vez de poder, como, en vez de acudir a Dios para las, para poder tener esa fuerza o para tener esa valentía de poder hacer diferentes cosas. Pero, segunda de Timoteo, siempre leo este versículo y me encanta. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice, Y me gusta mucho como la versión nueva, 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 nueva versión, ay, perdón, nueva traducción viviente. Me gusta esa versión porque dice, Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, a veces estamos, you know, a veces tenemos unas situaciones que nos parecen a veces imposibles o a veces, pues como eso, ahorita me siento, ah, pero, pero Dios nos da esa capacidad si nosotros nos preparamos. Si nosotros acudimos a él y es lo que hacía David, David acudía a Dios, especialmente en los salmos, puedes ver que muchas veces él fallaba, pero él seguía tratando y seguía tratando y decía, Dios, yo no quiero ser así. Yo quiero más de ti, yo quiero limpiarme, yo quiero tener un corazón limpio. Entonces nosotros tenemos que hacerlo a fuerzas, ni modos. Como dice así, la escritura, la palabra de Dios nos puede ayudar con esos temores, esas cosas, esas tentaciones que a veces son bien fuertes. La palabra de Dios nos puede ayudar con eso, pero nosotros nos tenemos que esforzar. Tenemos que ser valientes. Algo que estaba leyendo, creo que fue hoy en Instagram, alguien, alguien puso ahí algo que se me hizo muy interesante, algo que realmente yo estaba, ahora que tengo a mi hija, como que la pienso más, tengo más temor hacia el futuro. Y leí esto y dije, wow, la palabra de Dios siempre está ahí, siempre tenemos que estar prestos para poder tener atención, porque Dios quiere agarrar tu atención. Y esta persona puso una foto que dice, tus hijos fueron creados por un momento como este. Ese versículo que está en Esther 4, 14, pero me encantó. Tus hijos fueron creados por un momento como este. Ahorita la generación de nuestros hijos, pues ahorita la generación en que estamos, vemos cómo están cambiando las cosas bien rápido con la tecnología. Y ves todo, cuando no estás enfocado en Dios, estás viendo a tus alrededores y de repente como que, ay, te hundes, te hundes en todos esos temores, en todas esas cosas que estás viendo. Y pues cuando vi este post, me encantó, tus hijos fueron creados por un momento como este. No sabemos lo que ellos van a estar enfrentando, pero el post tenía una segunda parte que dice, No tengas miedo por tus hijos, sino siéntete honrado de que Dios te haya elegido para ser el padre o la madre de la generación que está enfrentando a los mayores desafíos de nuestra vida. Dios no se está rascando su cabeza preguntándose qué va a hacer con este desastre del mundo. Él tiene un ejército que se está levantando para hacer retroceder la oscuridad y darlo a conocer en toda la tierra. Este año yo creo que es un año de desafío. Yo creo que es un año de victoria y de bendición. Y especialmente como con nuestras familias, tenemos que acercarnos más a Dios. Nos tenemos que enfrentarnos a esos temores que nosotros tenemos para acercarnos, pues meternos más con Dios. Y ahora que vamos a empezar este ayuno pronto, va a comenzar el 17 de enero, vete preparando. Vete preparando para un encuentro con Dios que jamás hayas tenido. Prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara tu espíritu para buscarlo y para ser atento a lo que Él nos quiere decir. Porque pues nosotros, cuando tengamos una batalla o cuando tengamos a una situación en frente de nosotros, queremos tener esa victoria y solo lo vamos a poder tener si estamos en oración, si estamos ayunando, si nos estamos metiendo con Él. Entonces, una de las cosas que quería mencionar es también prepara a tu familia. No solo te prepara, no solo te prepares tú, prepara también a tu familia. Explícales por qué estas, por qué como familia van a hacer esa decisión de estar ayunando, de estar acudiendo a Dios, de estar meditando en Él y restringiendo o limitando, quitando esas comidas que no nos hacen bien a nuestro cuerpo. Y explícales que cuando ayunamos tiene propósito. Todas las cosas tienen propósito. Pero este ayuno que tenga un propósito y sé intencional. Diles a tu familia o enséñales o tengan ustedes un propósito para, pues cuando estén ayunando. Una de las cosas que me encanta, la palabra que me encanta es ser intencional. Ser intencionales con nuestras oraciones, con tu adoración, con las comidas que comas. Durante este ayuno, yo creo y yo creo mucho que va a haber algo increíble, que va a pasar algo increíble, que Dios te va a dar una palabra que fresca, que nunca has escuchado antes. Y queremos que nuestra familia se involucre en esto, para que ellos también, cuando ellos estén peleando con esas batallas, con esas tentaciones en la escuela, en el trabajo, donde quiera que ellos vayan, que ellos también puedan y que sepan enfrentar esas situaciones con su cabeza para arriba, viendo a Dios. Pues, como siempre, los versículos, los versículos claves de que todo lo podemos, Filipenses 4, 7 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lucas 1, 37, porque nada hay imposible para Dios. Josué 1, 6 dice, esfuérzate y sé valiente. Esa vez es difícil tratar de, por ejemplo, yo con el Caleb, enseñarle diferentes cosas, pero hemos estado aprendiendo versículos antes de que se vaya a dormir. Entonces, él dice varios versículos. Y yo también estoy aprendiendo porque tengo una memoria bien mala, pero yo estoy aprendiendo con él. Y pues, nos ponemos ahí a decir los versículos antes de que se vaya a dormir. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Señor me haces vivir confiado. Salmos 4, 8. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmos 23, 1. Dios es amor. Primera de Juan 4, 6. Y ahora el nuevo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Porque nada es imposible para Dios. Lucas 1, 37. Y ahí nosotros estamos aprendiendo juntos. Y él se está involucrando en la palabra. Hasta a veces me sorprendo que está en su clase de Zoom y de repente el maestro le preguntó, Caleb, ¿cuál es tu libro favorito? Y dice el Caleb, la Biblia. Y yo me quedé, wow. Yo pues como niño, yo no hubiera dicho eso. Pero de repente le salen cosas así o cuando era ya la semana de Halloween. Caleb, ¿de qué te vas a disfrazar? Nosotros no celebramos Halloween y pues es algo impresionante que cuando tú lo estás involucrando a tu familia, ellos empiezan a entender, ellos empiezan a enamorarse de la palabra y pues también demostrárselo a otros a través de no solo sus palabras, pero también sus acciones. Entonces, se me hace muy, se me hace muy curioso que ahora, ahora que está, ahora que está aprendiendo mi hijo, yo también estoy aprendiendo. Entonces, involucra a tu familia. Es muy importante que hagas eso. Es muy importante que nosotros estemos levantando a esa nueva generación. Dios la está preparando y un día cuando se pongan las cosas más difíciles, ellos van a ser los que, los que se paren firme allí. Y pues ya casi para, para concluir ahorita con todo lo que está pasando, como dije, no, realmente no me, no me gusta hablar de la política ni, pero lo que está pasando en nuestra nación, tenemos que estar en oración, tenemos que estar preparados porque hay cosas que vienen muy fuertes. Y si no tenemos nuestros ojos puestos en Dios, vamos a ser como Pedro cuando trataba de caminar sobre el agua que de repente veía a su alrededor y se empezó a hundir. Así nos va a pasar y entonces es muy importante que nosotros nos preparemos, preparemos nuestros corazones. Con este ayuno que viene, es un momento tenemos de que tengamos, tenemos nosotros que aprovechar para poder escuchar la voz de Dios. Ahorita todos están diciendo que este año ya es 2020 parte 2, pero yo estoy declarando victoria este año, estoy declarando bendición, yo estoy declarando que este año va a ser un año de proezas en Dios. Y ya para concluir ahora sí, no dejes que la bendición de Dios se corte de tu familia y de tu vida y de tu familia simplemente porque no te entregas a él. El versículo 26 de segunda de Samuel 7, me encanta, me encanta esa parte que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. La reina versión 60 dice que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti para siempre. Y ahí quiero que tú pongas el nombre de tu familia o tu nombre, la casa de tu siervo o de tu sierva. La casa de tu sierva Ruth será firme delante de ti para siempre. Nosotros tenemos que declarar eso en nuestros alrededores, pero tenemos que empezar primeramente con nosotros y después con nuestras familias. Que la casa de tu sierva Ruth sea firme delante de ti para siempre. Tenemos que declarar esa palabra en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. Dios tiene cosas grandísimas preparadas para nosotros, pero solo falta que nosotros nos esforcemos. No solo que nos acerquemos, sino que nosotros nos metamos profundamente con él. Que no nomás sea, ay, pues ahora sí me voy a acercar a Dios porque vamos a hacer el ayuno. Ay, ahora sí voy a orar porque pues ya van a hacer la Santa Cena mañana y pues es muy importante que pida perdón por mis pecados. No, 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 tiene que ser un caminar con él. A veces yo hablaba al mediado de esta palabra. Yo decía que yo tengo, yo siempre me detengo con muchas cosas. Siempre digo, pues yo no soy capaz para poder hacer esto. Y se me hacen a veces muy, se me hacen cosas muy difíciles. Yo digo, ay no, pues es, es, a veces estoy muy ocupada para poder leer la palabra o, o diferentes cosas, siempre poniendo excusas. Pero este año tiene que ser un año de, de, de propósito. Tiene que ser un año en que nosotros nos acerquemos a Dios, pero no solo acercarnos, sino meternos más con él. Y como empecé el tema de, de, de este, de este pequeño segmento, pero yo y mi casa seremos firmes delante de Dios. Ojalá que tú este año puedas decir eso, que yo y mi casa seremos firmes delante de Dios. Y declarar esa, esa palabra en tu vida, en la vida de, de, de tu familia. Le damos, pues, muchas gracias por estarte conectado. Los queremos mucho y, pues ya viene, como dije, ya viene el ayuno, el 17 de enero. Prepárate, prepara tu familia porque va a ser algo muy espectacular. Dios quiere hacer algo increíble con tu vida y con la de tu familia. Así que, que la paz de Dios y que la bendición de Dios esté contigo y que reine dentro de sus corazones. Y en nuestras familias también. Así que estén, estemos en oración, estemos en comunión. Y ahí nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Ok. Dios los bendiga y les quiero mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!